¿Qué significa la integración? Son dos cosas diversas. La primera es la integración de poblaciones que no están integradas a la vida política, social de la nación. La gran parte de la población está integrada, pero significa también la integración de las varias naciones andinas en un conjunto que fortalece sus hermandades, que les permiten ver el porvenir. Morán hizo estas afirmaciones durante su visita a la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde fue declarado ciudadano andino honorífico, además de firmar el libro de visitantes ilustres en un acto que fue presidido por el secretario general Freddy Ehlers, en presencia de funcionarios de la institución, de la Embajada de Francia en el Perú e invitados especiales. Es estupendo, soy muy feliz porque es un sentido de comprensión mutual de hermandad que me gustó mucho. Edgar Morán es un sociólogo y filósofo francés, cuyas ideas marcan un hito en la historia del pensamiento humano. Es autor de El Espíritu de la época, introducción a una política del hombre, el método, tierra patria, para salir del siglo XX, entre otras obras que suman más de 60. Me pareció muy interesante que acá en la Comunidad Andina se le diera la oportunidad de conversar y creo que ha sido una muy buena experiencia, corta pero muy buena experiencia. Yo creo que hoy en día tenemos que preocuparnos más por lo que es la integración, la diversidad y la unión, ¿no? Y no solamente ya de los países, sino a nivel planetario, como él dice. No solamente somos los seres humanos, o sea, hay más. Está el planeta como un todo, nosotros, más la naturaleza. Hay que conseguirlo como un todo, porque así vamos a pensar todos juntos y ya podemos salir mejor adelante. Rescato las palabras que menciona, como los pueblos indígenas, ¿no? Ellos vienen conservando la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, y como nosotros también debemos estar abocados en esa misión también.